Con el fin de apoyar los procesos educativos en el departamento en medio de las problemáticas de salud pública debido al COVID-19, la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Innovación, lanzó el portadelucativo www.antioquatic.edu.co. Su objetivo es universalizar el conocimiento y brindar acceso al contenido de calidad para todos, y por medio de esta plataforma poder ofrecer programas gratuitos, guías de apoyo, bancos de contenido, entre otros. Este espacio virtual cuenta con diferentes contenidos digitales para maestros, población escolar y jóvenes, padres de familia y diferentes actores de la comunidad educativa. El portal cuenta con una variedad de herramientas digitales tales como los cursos MOOC, cursos de aprendizaje móvil, contenidos digitales, lectura familiar, entre otras ayudas que apoyan a las clases en casa. Con el fin de garantizar el acceso a diferentes opciones de aprendizaje, el portal permite que los docentes puedan descargar, imprimir y compartir módulos buscando mayor acceso al conocimiento en la región. Desde este mes, la comunidad educativa de Antioquia podrá conocer y aprender a través del portal.